¡Traga la danza! Hola Hugo, hola a todos los amigos que nos están escuchando, yo soy Adolfo Ortiz, creo que hay un universo paralelo con los Adolfos esta noche, saludos, soy Adolfo Ortiz de la banda de blues y rock and roll Hikuri desde la ciudad de Puebla. Desde la ciudad de Puebla, pero los días anteriores a esta banda de blues, que ahorita nos dirán cuántos años llevan ya la escena, pues estuvimos viendo que tocada en Chile, en Valparaíso, que aquí, que allá, que acuyá, se fueron a Chile a tocar y a llevar el blues, así que Adolfo tienes que contarnos así, la neta, ¿cómo les fue? ¿Cómo estuvo? ¿A dónde fueron? ¿Qué hicieron? Cuéntanos todo, Adolfo. Pues, este viaje empezó el día 14 de julio, que salimos de la ciudad de Puebla, a las 11 de la noche, para tomar el avión, 7 y media de la mañana, desde el aeropuerto Benito Juárez, para llegar a Santiago el día 15 en la tarde. De ahí nos transportamos, dormimos en Santiago, nos transportamos de nuevo en avión, este, hacia Puerto Montt, que, este, nos recibió de muy buena, este, con muy buen clima, nos, es un invierno, está pasando el invierno allí en Chile, entonces esperábamos que hubiera mucho frío, que anduvieran pingüinos en las calles, pero, no, todo, todo tranquilo, algo de lluvia, muy bonito, y tuvimos una serie de presentaciones en Puerto Montt, Puerto Varas, Valdivia, Temuco, y Santiago. Fueron un total de, de siete conciertos, en esos 15 días aproximadamente, entonces, tocábamos, dormíamos, viajábamos, tocábamos, dormíamos, y viajábamos. Fueron intensos esos 15 días, para que tengan una idea, en, en avión de Santiago a Puerto Montt son dos horas, estamos hablando en autobús aproximadamente 12, 14 horas. Entonces, nos fuimos subiendo del, 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 del sur de Chile, ahora es que desde la punta de, de Chile, Sinalbur, hasta, hasta Santiago, su capital. Eso fueron los, este, los conciertos que tuvimos, fueron conciertos muy amenos, fueron conciertos que dimos junto con otros grupos de, de allá, junto con, este, bueno, grupos de Chile, con la rata blusera, con cool cats, con zapatillas, este, social blues, y también, como se llama, estuvimos en escuelas, que también fue otra de las experiencias que, que podremos destacar, que tocamos en la facultad de filosofía, en la Universidad de Chile, invitación, porque, que, que, en sí fue la invitación de la Universidad, la que nos hizo volar a, a, a Chile, y ya luego empezamos a saber otras cosas, y en un colegio, que es equivalente aquí a la, aquí en México, al, al sistema de, de primaria, primaria y secundaria, porque había niños desde seis años a los doce, más o menos. Entonces, ahí tocamos el, el, eso en Santiago, compartimos el escenario con los, con los jóvenes, con los niños, que ya tienen la, que ya tocan, este, el piano, tocan el bajo, la guitarra, la batería, al final de la presentación, los subimos a tocar con nosotros, este, el blues es vida, canción de los Hikuri, y este, y compartieron ese, ese encanto que tiene, que tiene el blues, ¿no?, que, que es la, la comunidad. Siete conciertos en Chile, ya, ya entró el blues, ya anda por ahí el blues, también de Hikuri, eh, siete conciertos en Chile, muchas bandas de Chile vienen a México, ¿no?, los Bunkers, Chinoy, eh, Manuel García, y, y hablan de la escena en México, y la verdad, pero ustedes que hicieron al revés, como los almueres, se fueron, además, uno de los viajes más largos en avión, es, a ir a, ir a, ir a, el cono sur, ir a Chile, es que ya más abajo no hay nada. Ah, de veras, ¿verdad?, yo siempre creo que por eso. Sí, ya, ya no se puede más, y ustedes le hicieron, ¿pero qué les dicen del blues?, ¿por qué el blues?, o sea, ¿cómo, cómo se asimila el blues tan lejos de su lugar de origen, blues?, cuéntanos. Saludos, saludos, Hugo, saludos a toda la audiencia de Subterráneos, pues, es un blues muy, este, apegado a, a, a Estados Unidos, básicamente, eh, tienen esa, este, tiene esa esencia muy al estilo de la, de, de, de blues en banda, pero completas, en el caso de lo que nos encontramos en, con las tres bandas, este, eh, bluseras representativas de allá de Chile, que es, este, rata blusera, eh, cool cats, y, y zapatillas social blues, eh, pues, son, porque sí son, aparte de, 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 de la base de bajo batería, hay guitarra, hay armónica, hay piano, hay, este, este, o sea, que sí, 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 sí todo ese sonido, pero las letras son más ligadas al entorno chileno, una influencia también entre ya las raíces de artistas de talla de Víctor Jara, en el caso también de influencias que también tienen de bandas también de antaño, también de las que nos recomendaron mucho fue a los prisioneros, que bueno, en este caso de la línea del rock en tu idioma, pues si no llegó un parte de su obra, entonces tienen esa influencia y pues es un blues muy sacoso, muy destacable, las armónicas son geniales, en cuestiones de Pancho Vera, de Rata Pusera, son tremendo ahí en los blues así, la forma que también pudimos hacer el palomazo o el jam como se pudo lograr y pues hicimos una buena una buena mancuerna con estándares de blues, entonces pues fue una experiencia muy padre con cuestión de hace 10 años que alternamos con Rata Pusera aquí en el en el estudio 803 porque tenemos las fotos con el estudio actualmente el beat pues sí fue un reafirmando su su sonido es una banda ya también de 22 años 22, 23 años que tiene Rata Pusera y pues bueno son buenos colegas pues ahí está la narrativa de este de este viaje a Chile de parte de Jipuri que queríamos dejar en la memoria de la contracultura en Puebla son pocas bandas que deciden salir de la ciudad de Puebla que pueden hacer giras a pesar de la tecnología a pesar de que han pasado los tiempos la pregunta final sería con qué se quedan de este viaje qué les deja a ustedes este viaje pues antes antes que nada nos quedamos con el compañerismo que hay entre las bandas del blues el compañerismo que encontramos en Chile es un aprecio lo mencionabas Hugo del salir luego muchas veces este cuesta mucho trabajo sí pero es una experiencia que solo solo viviéndola te va a marcar en nuestro caso el viajar hacia Chile nos nos inyecta ánimo y interés de seguir saliendo quedamos invitados a regresar a Chile él también uno de los objetivos de no nada más ir a a turistear sino ir a tocar realmente y este a lugares donde son característicos de allá de Chile quedamos invitados en ir no nada más por nosotros sino con del público y con la los coordinadores allá de los de los grupos como de la universidad y los colegios y nos quedamos con esa intención de de seguir buscando el camino el camino que que se va forjando tú lo lo conoces y nos conoces que es un trabajo de no nada más de un mes o dos meses sino son 23 años que de manera consecutiva hemos trabajado ahorita hacia yo mención del 15 de julio el 31 pero por ejemplo el 14 de julio todavía fuimos a tocar a Zacatelco y pasamos a tocar a San Pablo Xochimihuacán entonces regresando tocamos en Cholula y mañana ya vamos a tocar de nuevo entonces es un trabajo constante es de es de este de ser necios en lo que hacemos con gusto con la con el privilegio que nos da la vida de hacer lo que queremos y hacer lo que nos gusta nos quedamos con las ganas de de regresar y de por qué no ir ahora es que subiendo si ya fuimos a Santiago pues irnos ahora a Lima o a Bogotá o a lo mejor brincar al charco no brincar hacia hacia otro lado ya que la autopista está cerrada pues irnos a otro lado claro siempre hay opciones claro y llevar también a los conectores de radio eso se puede todos pueden ah claro pues ahora es que ya como dicen ya está hecho ya vamos cortando el camino ya que se vayan que se vayan sumando las los verdaderos este los que tienen el alma azul eso eso y bueno y aparte también este agradecemos mucho también el apoyo de los medios este poblanos si por aquí soltamos la publicidad que nos hicieron la la gente los promotores de allá de Chile con los luchadores pues también sumando subterráneos también con el mensaje de siempre habrá algún poblano en todo el mundo mexicano y si encontramos a mexicanos en la universidad de Chile pues en esa presentación la parte donde hacemos el este el tema del blusa es vida y que pasa el público a cantar pues este pues un un paisano que está estudiando allá en la universidad pues se pasó también a echar el palomazo con nosotros entonces pues se agradece mucho el apoyo de los medios y pues este y pues claro que sí hecha y pues para llevar más para que siga se siga exportando la música y el este alternativa de rockera de Puebla para el mundo pues muchísimas gracias ya queda en la memoria de subterráneos de este acervo que tenemos desde hace mucho tiempo de la contracultura en Puebla esta anécdota de viajar a Chile llevando el blues de parte de la banda Jicuri 23 años nada improvisado es una chamba de todos los días que además tienen el tiempo de hacerla con mucho amor y viene viene además generacional no solamente de ustedes viene desde atrás felicidades y nos quedamos escuchando algo de Jicuri muchas gracias Adolfo gracias gracias Hugo gracias subterráneos abrazos me gracias Gracias por ver el video.